En esta oportunidad, hablaremos sobre el crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano, a diferencia de lo que entendemos en otros organismos, no hace referencia al crecimiento en tamaño, sino que al crecimiento o al aumento del número de los microorganismos, en este caso, las bacterias. Tal como lo he mencionado en oportunidades anteriores, las bacterias se desarrollan, se multiplican, por un proceso de reproducción asexuado, conocido como fisión binaria. Este crecimiento es exponencial, y luego de unas horas de crecimiento en un medio de cultivo in vitro, bajo condiciones de laboratorio, es posible visualizar en los medios de cultivo las colonias bacterianas, que es lo que ustedes pueden apreciar en esta imagen. Cuando las colonias aparecen de esta manera, se denominan colonias de tipo aisladas. Cada una de estas colonias es originaria de una unidad formadora de bacterias, que en algunos casos, es una única bacteria que comienza su proceso de multiplicación, hasta hacerse visible a simple vista, sin necesidad de un microscopio, a través de la formación de estas colonias bacterianas. El proceso de fisión binaria incluye la multiplicación de todo el componente citoplasmático de la bacteria, su pared celular, y por supuesto el material hereditario. Eso se multiplica en un proceso de síntesis, y luego comienza el proceso de división. De tal manera que una célula madre va a dar origen siempre a dos células hijas, que son exactamente iguales. El proceso en que una célula madre se divide en dos células hijas, se conoce como tiempo de generación. El tiempo de generación para cada bacteria o cada especie bacteriana es diferente. Podría variar entre los 18 minutos, 20 minutos aproximadamente, para especies como la Echirichia coli, o incluso hasta 24 horas con bacterias como la especie de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepra. Podrían tardar entonces todo este proceso desde que comienza su división, hasta la formación de células hijas, hasta 24 horas para el Mycobacterium. Para otras bacterias simplemente 20 minutos. Cuando las bacterias crecen en un medio de cultivo in vitro, en laboratorio, usualmente están creciendo en una placa Petri, donde los contenidos de nutrientes son finitos o limitados. De tal manera que las bacterias van a crecer hasta cuando se acaben los nutrientes. En estas condiciones in vitro vamos a poder diferenciar cuatro fases del crecimiento bacteriano. Vamos entonces a recordar que la mayoría de las bacterias de que a nosotros nos interesan en este curso, son bacterias que causan enfermedad e infecciones en el ser humano. De tal manera que las bacterias que a nosotros nos va a interesar identificar son aquellas que tengan un comportamiento patógeno. De tal manera que en una primera instancia debemos reconocer que estas bacterias van a estar viviendo dentro de nosotros o con nosotros. De tal manera que ahí tienen las bacterias todas las condiciones para su desarrollo y metabolismo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer un análisis de bacterias de un proceso infeccioso, tenemos que sacarlas de esas condiciones ideal que en nuestro cuerpo humano. De tal manera que cuando nosotros recolectamos una muestra desde el lugar donde está ocurriendo la infección, podría ser pus desde la piel, podría ser mucosas, podría ser sangre. Las bacterias están ahí viviendo en condiciones muy favorables y por lo tanto nosotros estamos generando un estrés en ella. De tal manera que cuando nosotros coloquemos nuestra muestra en una placa Petri en nuestro laboratorio, las bacterias van a tener que volver a reaccionar frente a estas nuevas condiciones de crecimiento que son la placa Petri y los nutrientes que en ellas hay. De tal manera que vamos a tener una primera fase, una fase donde las bacterias no están creciendo. Básicamente acá, si ustedes se fijan, no es ninguna bacteria, son las que nosotros hemos recolectado de la muestra. Esta fase, ¿no es cierto?, el número permanece constante por un pequeño periodo de tiempo, en donde básicamente aquí no hay aumento del número de bacterias porque las bacterias están de alguna manera reconociendo cuáles son las posibilidades que tienen reales de crecer en este nuevo medio de cultivo. Esta es la fase que se conoce como fase de retraso. Y luego, después de un tiempo, cuando ya las bacterias ya sienten, entre comillas, que están las condiciones tanto nutritivas como de agua, pH, las bacterias van a comenzar a crecer bajo este proceso de fisión binaria. Este crecimiento, para poder visualizarlo, tenemos que transformarlo en una escala logarítmica. Sin embargo, debemos reconocer que el crecimiento de las bacterias es de tipo exponencial. Básicamente, si comenzamos con dos bacterias, después de un periodo de tiempo de generación, van a ser dos, estas dos van a originar a cuatro, las cuatro siguientes generan a ocho, esas ocho a dieciséis, esas dieciséis luego a treinta y dos, de treinta y dos a sesenta y cuatro, y así entonces, en muy poco tiempo, vamos a tener un crecimiento importante de las bacterias. Esta fase de crecimiento se llama fase de crecimiento exponencial o logarítmico. Hemos pasado entonces de esta fase de retraso y pasamos ahora a la fase de crecimiento exponencial. Después podemos ver en esta curva de crecimiento, en condiciones, recuerden, in vitro, en condiciones de laboratorio, que el aumento de bacterias se detiene. Básicamente, permanece constante el número de bacterias nuevamente. Esta es la fase que se denomina como fase estacionaria. Y tiene que ver con que, a este punto, ya se han agotado los nutrientes. Y las bacterias que mueren sirven de nutrientes para las bacterias que aún permanecen multiplicándose. Luego de esta fase de estacionaria, viene un periodo de muerte. Ya, donde aquí, ya básicamente, todos los nutrientes se han agotado, incluso ya no es suficiente, con las bacterias que fallecen, mantener un número de bacterias importante, y, por lo tanto, el número de bacterias comienza a decrecer rápidamente. Esto recuerden, chicos, en condiciones de laboratorio. Por supuesto que esto se puede modificar y, de alguna manera, imitar lo que ocurriría en el cuerpo humano, en donde las bacterias se podrían rescatar de los medios de cultivo y reponer los nutrientes que están faltando. Cuando las bacterias nos están causando daño a nosotros, pensemos que están en un cuerpo vivo, en donde las bacterias, si bien podrían estar destruyendo nuestras células, las células que son destruidas rápidamente comienzan a ser reparadas. Aparecen nuevas células en un intento de reparar ese daño. Y, por lo tanto, a las bacterias se les está dando constantemente una cantidad de nutrientes que permite que las bacterias, en un proceso infeccioso, se encuentren en esta etapa del crecimiento bacteriano. En una etapa que siempre es logarítmica o de crecimiento exponencial. Estos chicos, en condiciones de una infección, las bacterias estarían aquí. ¿Cuándo cambian las condiciones para las bacterias? Cuando comienzan los tratamientos. Un tratamiento de tipo antibiótico gatillaría inmediatamente la muerte de las bacterias y, por lo tanto, ingresaría en esta etapa de muerte. Y la otra posibilidad es que la persona fallece producto de la infección o de otra causa. Y, por lo tanto, los nutrientes en esta persona que ha fallecido se tornan finitos y, por lo tanto, la bacteria podría visualizarse en el cuerpo de la persona que fallece el resto de las etapas del crecimiento de las bacterias. Van a necesitar las bacterias para sobrevivir. Varios tipos de requerimientos. Entre ellos se encuentran algunos físicos. ¿Ya? Temperatura, pH, presión osmótica y algunos otros químicos que tienen que ver principalmente con la presencia de nutrientes importantes para la bacteria. Dentro de las bacterias de temperatura vamos a hablar aquí un poquito sobre esto porque las bacterias están presentes en varios tipos de ambiente. Sin embargo, las bacterias que a nosotros nos van a interesar son aquellas bacterias que pueden sobrevivir acá en un rango de temperatura que es los 37 grados Celsius. Piensen ustedes que las bacterias que causan enfermedad en el ser humano son bacterias que se han adaptado a vivir a la temperatura que nosotros le podemos ofrecer a las bacterias y que es aproximadamente 37 grados Celsius. Las bacterias que mejor crecen a esa temperatura son las bacterias que denominamos como mesófilas. Las bacterias entonces mesófilas son las que van a causar enfermedad en el ser humano. Hay bacterias que son o resisten a más bajas temperaturas como las cicrófilas o las cicrotrofas y otras, por el contrario, que están adaptadas a temperaturas mucho mayores como las termófilas o las hipertermófilas. Fíjense acá, la temperatura óptima del desarrollo de bacterias hipertermófilas está por ahí por los 100 grados Celsius. Estas bacterias son bacterias medioambientales que por lo general se encuentran en aguas próximas a volcanes, aguas termales. Ese tipo de bacterias van a poder desarrollarse ahí. Lo mismo que el otro extremo de bacterias, lo vamos a encontrar en los árticos. y no van a causar problemas en el ser humano. Bueno, ¿por qué estas bacterias extremas no van a causar problemas en el ser humano? Porque estas bacterias tienen temperaturas mínimas, temperaturas máximas de crecimiento, y una temperatura óptima de crecimiento. Entonces, si nos fijamos aquí, las bacterias cicrotrofas y cicrófilas, si ustedes alcanzan a ver cuál es el rango máximo de temperaturas que ellas resisten, en el caso de las cicrófilas son 20 grados, las cicrotrofas serían 30, por lo tanto, si estas bacterias llegaran a nuestro cuerpo serían inhibidas rápidamente. Por el contrario, las bacterias termófilas y las hipertermófilas necesitan temperaturas mínimas de crecimiento, y por lo tanto, las termófilas, si ustedes lo notan aquí, la temperatura mínima que ellas van a requerir serían de 40 grados Celsius, y la hipertermófila, entre 65 y 67 grados Celsius, sería la temperatura mínima de crecimiento, por lo tanto, si estas bacterias extremas llegaran a entrar a nuestro organismo, no encontrarían las condiciones necesarias para su multiplicación. No así con las bacterias mesófilas, que la temperatura óptima de crecimiento que ellas tienen, está justo por ahí por los 37 grados Celsius. ¿Qué pasa con el pH? Los microorganismos, al igual que las células de nuestro cuerpo, prefieren pH que estén próximos a la neutralidad. Es el pH ideal para el desarrollo de los microorganismos. Sin embargo, los hongos, un tipo de microorganismos que vamos a estudiar más en detalle más adelante, prefieren pH levemente ácidos. En general, las bacterias podrían sobrevivir a ambientes realmente ácidos, y los pH alcalinos, por otro lado, son inhibitorios. Hay algunas excepciones, como los miembros del género vibrio, que resisten pH levemente alcalino, entre 9 y 10, pero son algunas excepciones. Los medios donde se desarrollen las bacterias también consideran la presencia o cambios en el medio, la presencia de algunos solutos, y por lo tanto también es importante. Medios de desarrollo que estén llenos de solutos, va a gatillar que el agua desde la bacteria salga hacia el exterior, y eso termina siendo dañino. Por otro lado, la baja presencia de solutos haría que ingrese agua hacia el interior de la bacteria. Hemos discutido que la principal función de la pared celular bacteriana es proteger de estos cambios homóticos, pero claramente siempre hay límites para protegerlo. En la clase anterior, cuando hablábamos sobre el metabolismo, habíamos mencionado que en condiciones ideales, cuando las bacterias son aeróbicas, el aceptor final de los átomos de hidrógeno es el oxígeno, para formar la molécula de agua. Sin embargo, esas son condiciones ideales, y no siempre ocurren estas condiciones ideales, de tal manera que el oxígeno, cuando participa como último aceptor de átomos de hidrógeno, puede transformarse en formas nocivas. Una de esas formas nocivas, también conocidas como radicales libres, es el ion superóxido. ¿Qué pasa con esta molécula que es el ion superóxido? Básicamente, lo que le ha ocurrido a esta molécula compuesta por oxígeno, es que han perdido un electrón. Por lo tanto, son moléculas inestables, que lo que van a intentar hacer para recuperar dicha estabilidad, es quitarle el electrón a otra molécula. Y al quitarle un electrón a una molécula, se genera una cascada de reacciones, en donde este ion superóxido estaba inestable, le quita un electrón a otra para tornarse estable, pero dejan a otra molécula atrás nuevamente inestable, que ha perdido un electrón. Por lo tanto, esa otra molécula va a intentar robarle el electrón a otra, y así entonces tenemos una cascada de inestabilidad, estabilidad, inestabilidad, estabilidad, y por lo tanto esto podría terminar afectando moléculas importantes para la bacteria, como lo es el ADN de las bacterias. Esto mismo ocurre en nuestro cuerpo, porque nosotros somos organismos aeróbicos, y en nosotros también ocurre la aparición de estos radicales libres, como lo es este ion superóxido. Bueno, las bacterias, al igual que los organismos eucariontes aeróbicos, han desarrollado estrategias para eliminar esta forma nociva del oxígeno, y esta estrategia consiste en esta enzima, que es la superóxido dismutasa, que lo que hace es tomar dos de estos iones superóxidos, unirlos con átomos de hidrógeno, y se forma en esta oportunidad el peróxido de hidrógeno. O también conocido como agua oxigenada. Solo que este peróxido de hidrógeno, todavía sigue siendo una forma nociva del oxígeno. Por lo tanto, para eliminarlo, existen estas otras dos estrategias, que son la catalasa y la peroxidasa. Y estas dos enzimas, ahora sí pueden degradar al peroxido de hidrógeno, para convertirlo por fin en agua. Tanto la catalasa como la peroxidasa realizan reacciones muy parecidas, pero con la consecuente formación de agua. Gracias a la presencia de estas estrategias, los organismos, como las bacterias, se han clasificado en aerobios estrictos, aquellos que tienen las enzimas. Y estas bacterias van a crecer. Estas enzimas, ¿no es cierto?, que son las estrategias para eliminar a la forma nociva del oxígeno. Y estas bacterias, por lo general en un tubo, van a crecer en la superficie. Otras, como los anaerobios estrictos, carecen de estas enzimas, y van a concentrar su crecimiento en ausencia del oxígeno. El oxígeno va a ser dañino para estas bacterias porque carecen básicamente de estas estrategias para eliminar la forma nociva. Por lo tanto, estas bacterias han evolucionado en utilizar un componente inorgánico diferente del oxígeno para, ¿no es cierto?, la producción de ATP, para ser el último aceptor de estos átomos de hidrógeno. Y así hay otras subclasificaciones que tienen que ver con la mayor o menor presencia de estas estrategias enzimáticas. Vamos a hablar ahora sobre los medios de cultivo. Los medios de cultivo tienen un componente muy importante, que es el agar. El agar hace que los medios de cultivo que son líquidos se transformen en medios de cultivo sólidos. Y este agar no es otra cosa que un polisacario de galactosa que es producido por las algas rojas del género Gelidium y Gracilaria. Estas algas van a producir este componente, estos polímeros de galactosa. Y una gracia que tiene muy importante el agar es que estos polímeros no pueden ser utilizados por la bacteria. De tal manera que la bacteria vamos a poder visualizarla sobre estos medios de cultivo sólidos y van a poder formar sobre estos medios sólidos las colonias, aquellas que veíamos al principio de esta presentación. Si la bacteria pudiera utilizar como fuente nutritiva a este polisacario de galactosa, los medios se tornarían líquidos y solo veríamos a las bacterias flotar en este medio líquido. Bueno, hay dos alternativas para cultivar a las bacterias en el laboratorio. Una es el medio líquido, en donde no es agregado agar, y las bacterias permanecen flotando en el medio líquido. Y la otra alternativa es preparar el medio de cultivo líquido, pero adicionalmente añadir agar, y por lo tanto la bacteria va a crecer formando colonias en la superficie de los medios de cultivo sólidos. Diferentes tipos de medios de cultivo, algunos, como lo dice el nombre, seleccionan bacterias de acuerdo a una actividad de tipo metabólica. Los medios selectivos, uno de ellos es el medio maconqui. Es un medio de cultivo que, gracias a que en él se adicionan cristal violeta, el mismo colorante que se utiliza para la tensión de gram, y además tienen sales biliares. Y estos dos componentes, el cristal violeta y las sales biliares, inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas. De tal manera que cuando utilizamos el medio maconqui, que es un medio selectivo, en este medio de cultivo sólo crecerán bacterias con una pared gram negativa. Otro tipo de medio de cultivo son los medios enriquecidos, los medios que están o poseen una gran cantidad de nutrientes, y son utilizados para aquellas bacterias que se denominan exigentes. Ejemplos de bacterias exigentes son los géneros Neisseria y el género Haemophilus. Son bacterias que requieren una gran cantidad de nutrientes, y por lo tanto, para poder permitir el crecimiento de estas bacterias, en el laboratorio se le tienen que proveer una mayor cantidad de estos nutrientes. Aquí surgen entonces dos medios muy conocidos dentro de los enriquecidos, que son el agar sangre y el agar chocolate. Bueno, el agar sangre es un medio de cultivo que nace a partir del medio soya, y al cual será adicionado 5% de sangre de cordero o de algún otro animal. Entonces, el agar sangre es un medio agar soya, más 5% de sangre. De tal manera que con ese 5% de sangre, estamos adicionando el medio soya, los componentes plasmáticos de la sangre, además de las células de la sangre. En el caso del agar chocolate, se trata de un medio agar sangre, pero que ha sido calentado. Esto permite que las células sanguíneas se rompan y liberen todo su contenido. De tal manera que en un medio como el agar chocolate, están todos los componentes plasmáticos de la sangre, pero además todos los elementos internos, tanto de los glóbulos rojos, los leucocitos e inclusive de estos trozos celulares que corresponden a las plaquetas. Otro tipo de medio de cultivo corresponden a los diferenciales. Permiten diferenciar, tal como lo dice el nombre, según características metabólicas nuevamente. Un ejemplo de un medio diferencial es el medio, también el medio Maconky, que ya lo habíamos mencionado. Es al mismo tiempo un medio selectivo, pero también es un medio diferencial. Ya habíamos dicho que el medio Maconky selecciona a las bacterias gram-negativas, pero permite el medio Maconky hacer una diferenciación entre las bacterias gram-negativas. Permite diferenciar aquellas que fermentan la lactosa de aquellas que no pueden fermentar la lactosa. En el medio Maconky vamos a ver colonias rosadas, que corresponden a aquellas bacterias que fermentan la lactosa, y veremos colonias incoloras que corresponden a aquellas bacterias que no pueden fermentar la lactosa. Otro medio diferencial es el medio Agar Sangre, ya lo habíamos mencionado como medio enriquecido, pero también es un medio diferencial. En el Agar Sangre podemos visualizar la capacidad de una bacteria de destruir los glóbulos rojos, capacidad que se denomina hemólisis. Entonces cuando una bacteria es capaz de destruir a los glóbulos rojos, y en particular a la proteína hemoglobina de los glóbulos rojos, estamos hablando de bacterias que son capaces de producir hemólisis. Acá podemos ver el medio Agar Sangre, que lo podemos ver en color rojo, sin embargo estos círculos corresponden a las colonias bacterianas, y alrededor de la colonia un halo blanquecino, levemente más rosadito, que corresponde a la destrucción de los glóbulos rojos, en particular de la hemoglobina, de manera que el Agar Sangre pierde tonalidad alrededor de las colonias que sean hemolíticas. Por lo tanto, el medio Agar Sangre puede diferenciar bacterias hemolíticas de aquellas que no lo son. Otra posibilidad son los cultivos celulares. Los cultivos celulares corresponden a células, normalmente son células de tipo cancerígenas, que en los laboratorios de investigación se mantienen estas células creciendo, y se forman monocapas de células. Una célula muy conocida, utilizada en investigación, son las células Gila. Células que fueron obtenidas de una mujer afroamericana, que se han mantenido en muchos laboratorios, y que continúan creciendo. A partir de estas células cancerígenas, se pueden hacer diferentes tipos de estudios o cultivos. ¿A quiénes vamos a cultivar en estos cultivos celulares? Son a las bacterias de vida intracelular, como lo son las riquets y las clamidias. También los virus necesitan una célula para crecer, y algunos parásitos, como el que estamos viendo aquí, que es el tripanosoma cruzi, o la gente causando la enfermedad de Chagas. Lo que estamos viendo en esta imagen, es una célula de esta Gila, podemos ver el núcleo de la célula Gila, y su citoplasma. ¿Qué está haciendo acá? El parásito está ingresando. El parásito luego se transforma en su forma o estadio de replicación, y repleta la célula hasta destruirla. Una dificultad que se tiene en los laboratorios de microbiología, es el cultivo de bacterias que sean anaeróbicas. Aquellas bacterias que carecen de las estrategias para utilizar al oxígeno, como último aceptor de los átomos de hidrógeno en la formación de ATP. Bueno, las bacterias anaerobias mueren en presencia de oxígeno, de tal manera que si tenemos interés en cultivar a una bacteria que sea anaerobia, debemos eliminar cualquier residuo de oxígeno. ¿Cuándo podría ser útil el cultivo de bacterias de tipo anaerobia? Cuando hay sospechas de ántrax, que es una enfermedad producida por el bacillus, enfermedades como el clostridium difficile, y también el tétanos, el clostridium tetani, serían infecciones o toxoinfecciones de las cuales podríamos comenzar el estudio de estas bacterias que sean anaeróbicas. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que las bacterias han sido cultivadas en condiciones anaeróbicas, tenemos que retirar el oxígeno presente, y para ello se utilizan estas cámaras para anaeróbio, y estas jarras para anaeróbio, que son las que ustedes están viendo aquí en la diapositiva. En su tapa hay un componente, un elemento, que es el paladio. El paladio. Lógicamente, cuando sea necesario introducir nuestras bacterias, como las del género clostridium, que son anaeróbicas, vamos a abrir la jarra, por lo tanto el oxígeno estará ingresando aquí en la jarra, y hay que eliminarlo. Entonces hemos colocado nuestras bacterias, y en el interior se deposita un sobrecito con bicarbonato, bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato es activado con agua, y cuando se activa este bicarbonato, el bicarbonato, al reaccionar con el agua, comienza a liberar dos elementos, que son el hidrógeno y el CO2. Una vez que se haya cerrado la jarra, está acá libre el CO2, está libre el hidrógeno, pero también está dentro el oxígeno, ¿no es cierto? Cuando se abre la jarra, ingresa oxígeno aquí dentro. Por lo tanto, una vez que se haya cerrado la jarra, el paladio va a catalizar la reacción entre el hidrógeno, que es liberado por el bicarbonato, más el oxígeno que ha ingresado por la apertura de la jarra, y el paladio entonces cataliza esa reacción, convirtiendo el hidrógeno y el oxígeno en agua. Y de esa manera, nos liberamos del oxígeno dentro de la cámara. Alternativamente, se puede utilizar un indicador de anaerobiosis, que va a permitir el cambio de coloración de este indicador, de blanco al color azul, cuando se haya eliminado correctamente todo el oxígeno en el interior de la jarra. Otra alternativa para deshacernos del oxígeno, para el cultivo de bacterias anaeróbicas, es el uso de la oxirasa, una enzima que oxida el oxígeno en agua, y esto se hace directamente en el medio de cultivo. El medio de cultivo ya viene provisto con esta enzima, de tal manera que no es necesaria la utilización de estas jarras para anaeróbicas. Basta con cultivar las bacterias inmediatamente en las placas con el medio de cultivo, que contenga la oxirasa. El problema que vamos a presentar posteriormente a que las bacterias anaeróbicas crezcan, es que tenemos que seguir manipulándolas en medios anaeróbicos. Por lo tanto, cuando se abre la jarra, debemos asegurarnos de que el lugar donde se esté manipulando estas bacterias anaeróbicas, también cumplan el requisito. Y aquí se utilizan estas especies de campana, que están completamente selladas, y donde previamente se ha retirado todo el oxígeno presente. Para aquellas bacterias que gustan de la presencia tanto del oxígeno, pero también prefieren la presencia de CO2, se utilizan estas jarras con velas. Son unas formas más precarias de generar un ambiente que contenga tanto oxígeno como CO2. Hoy en día se utilizan también estos sobres con bicarbonato, que aportarían con CO2 también, como lo vimos en el caso de las bacterias anaeróbicas. Pero, ¿qué se hacía con esta vela entonces? Se utilizaba una jarra, generalmente con una tapa metálica. Las placas eran aquellas placas que yo he sembrado mi bacteria que estoy pesquisando. Y dentro de la jarra coloco una vela encendida, que inmediatamente la tapo, la jarra, con la vela encendida. Y una vez que se cierra el sistema, la vela va a eliminar parte del oxígeno, pero no todo. Quedan trazas de oxígeno. Pero también la combustión de esta vela provoca la liberación de CO2. De la manera que las bacterias que crezcan en esta jarra van a tener contacto tanto con el oxígeno como con el CO2. Ahora que ya hemos discutido cómo las bacterias crecen, veremos algunas formas en que dicho crecimiento puede ser controlado o inhibido. Un término que es importante tener en consideración es el término de esterilización. Este término hace referencia a la destrucción de las formas vegetativas y de esporas de las bacterias. Otro concepto también muy importante a interiorizar es el concepto de desinfección. La definición de desinfección incluye la disminución del número de formas vegetativas y no así de las formas de esporas. Las esporas en un proceso de desinfección, si es que están presentes, permanecerían viables. Los procesos de desinfección ocurren y son solamente posibles de aplicar en superficies inertes. No así el proceso de antisepsia. El proceso de antisepsia, al igual que la desinfección, incluye la disminución del número de microorganismos en sus formas vegetativas y no la de esporas, pero en este caso en una superficie viva o en un tejido vivo. Vamos a revisar la acción de los diferentes agentes que inhiben el crecimiento y todos ellos funcionan a diferentes niveles sobre los agentes microbianos. Y en el caso de las bacterias es muy importante reconocer la estructura y morfología de estas para entender cómo los agentes que inhiben el crecimiento de ellos pueden actuar. Vamos a ir definiendo ahora entonces los diferentes métodos físicos para el control de los microorganismos. Vamos a comenzar con el calor. El calor lo que hace es la denaturalización de las proteínas. Como bien sabemos, las proteínas tienen una estructura que puede alcanzar hasta su nivel terciario. Sin embargo, cuando se aplica calor, lo que hacemos es desestabilizar estos enlazos, estos puentes de hidrógeno para tornar a la proteína en un estado lineal y por lo tanto no funcional de la misma. Cuando aplicamos calor, una forma de aplicarlo es la forma del calor húmedo que se utiliza de manera doméstica en un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando lavamos las mamaderas de los bebés y lo hacemos con agua hirviendo. Si consideramos el uso del calor húmedo para eliminar las formas vegetativas de las bacterias los virus y los hongos, tendríamos que hervir este biberón por 10 minutos para llegar a destruir a los virus más resistentes como el de la hepatitis por más de media hora. Y para aplicar un proceso de eliminación de las formas de esporas debiéramos hervir dicho biberón por más de 20 horas. Y claramente no habría cuenta de gas que soportara ese tratamiento. Para solucionar esto, se utilizan elementos como el autoclave. El autoclave es un instrumento, una maquinaria de microbiología que permite, ¿no es cierto?, acortar los tiempos de tratamiento para hablar entonces de esterilización. El autoclave básicamente funciona como una olla a presión perdón, como una olla a presión donde se introduce agua en la parte inferior del autoclave y ésta comienza a hervir. Sabemos que el proceso de ebullición del agua se alcanza a los 100 grados celsius y 100 grados celsius no son suficientes para destruir las esporas de las bacterias por lo tanto el agua tiene que o este sistema tiene que aumentar la temperatura hasta los 120 grados celsius. Sin embargo, el agua a nivel del mar no va a alcanzar estas temperaturas de tal manera que es necesario para ello aplicar presión. Y de la misma manera que en una vía de presión se cierra de manera hermética el sistema también va a ocurrir en el autoclave. Por lo tanto, cuando el agua comienza a ebullir un cierto paso a su estado gaseoso el gas, el vapor del agua queda retenido y ese vapor genera entonces un aumento de presión y cada aumento de presión genera un aumento en la temperatura del agua. Así que este sistema alcanza temperaturas de hasta 120 grados y en 20 minutos se alcanzan esas temperaturas y en ese tiempo se alcanzan a eliminar las esporas de las bacterias. Se pueden utilizar indicadores de esterilidad como estas cintas que son comerciales cuando se introduce un material al autoclave se introduce esta tira, ¿no es cierto?, que viene de un color más claro por lo general es sin color o no amarillo como aparece aquí y una vez que se ha alcanzado la temperatura necesaria para la esterilización cambia de color. Otro indicador es utilizar esporas, las mismas esporas que queremos destruir como un indicador de tipo biológico las esporas son introducidas dentro del autoclave terminado el proceso se rescatan las esporas si las esporas en un medio de cultivo dan origen a la forma vegetativa y la forma vegetativa se multiplica es que el proceso de esterilización no ha resultado por el contrario si las esporas no son viables es porque el proceso de esterilización ha sido exitoso. Otro proceso en donde se utiliza el calor es la pasteurización en estos procesos lo que se hace es calentar un producto principalmente se utiliza la pasteurización para la industria de los alimentos de esta manera que lo que se hace es aumentar rápidamente la temperatura y luego enfriarlo rápidamente con la pasteurización si bien no se eliminan las esporas disminuye considerablemente el número de microorganismos y esto evita que estos microorganismos puedan crecer en el alimento y cambiar sus propiedades bueno en la pasteurización también el proceso clave es que el proceso de calentar el alimento o el producto se hace temperaturas que no dañen ni cambien o alteren la composición nutritiva del alimento otra forma en que se utiliza el calor es a través del calor seco nos vamos a utilizar en el laboratorio para esterilizar nuestras asas por ejemplo cuando las asas para cultivar bacterias son puestas sobre la llama del calor estamos utilizando ahí el proceso de calor seco y entonces eliminando los microorganismos las estufas u horno también conocido como pupinel es una forma de obtener esterilización de varios productos que no puedan ser sometido a la esterilización por el autoclave sin embargo el calor seco necesita mayor temperatura y un mayor tiempo de exposición para alcanzar esta esterilidad otro proceso para alcanzar esterilidad son los procesos de filtración no todos los componentes que necesitamos estériles pueden ser sometidos al calor por lo que ya habíamos mencionado el calor produce la denaturalización de las proteínas por lo tanto perderían su función de tal manera que si nosotros necesitamos soluciones estériles y esas soluciones estériles corresponden a enzimas, vacunas o antibióticos no podríamos aplicarles calor para esterilizar porque perderían su utilidad de tal manera que en estos casos utilizamos los fenómenos de filtración donde tal como se puede apreciar en la imagen una solución enzimática es pasada por ejemplo por un filtro una especie de colador con diferentes diámetros de poro y lo que se recolecta estaría saliendo libre de microorganismos otra forma de formas físicas para inhibir el crecimiento de microorganismos son las bajas temperaturas se utilizan de manera doméstica en nuestros refrigeradores y también de manera dentro de los laboratorios el uso de nitrógeno líquido para conservar algunos microorganismos de estudio o algunas células eucariontes otra forma de inhibir el crecimiento de los microorganismos es a través de privarlos de agua así que a través de la desecación se pueden conservar algunos alimentos la presión osmótica es otra forma de inhibir el crecimiento de microorganismos en el caso del charqui tenemos altas concentraciones de sal que es un es una solución no es cierto un medio hipertónico que provocaría daño en el microorganismo y lo mismo con el caso de la miel son soluciones entonces hipertónicas que inhibirían el crecimiento de microorganismos las radiaciones se utilizan tanto radiaciones ionizantes como no ionizantes cualquiera de ellas termina provocando daños a la estructura del material hereditario de los microorganismos por lo tanto inhibiéndolos ahora vamos a revisar algunos métodos químicos para el control de microorganismos vamos a mencionar algunos desinfectantes como los fenoles y derivados fenólicos estos compuestos los podemos encontrar en algunos productos también de uso doméstico sin embargo estos fenoles no pueden ser utilizados como antisépticos y su uso es necesariamente desinfectantes porque estos productos fenólicos son altamente irritativos para la piel los difenoles también son modificaciones de los anteriores y ahora sí con estas modificaciones estructurales si pueden ser utilizados como antisépticos el hexaclorofeno en algunos jabones y el triclosan en pastas de dientes entonces ahora sí podríamos hablar de antisépticos la ambiguanida como la clorexidina también se encuentra en algunos jabones de uso clínico y también en enjuagues bucales las ambiguanidas también son productos entonces de tipo antisépticos los halógenos como la pobidona yodada se utilizan también como antiséptico y el mecanismo de acción de este halógeno en particular es la unión a los aminoácidos y cuando los aminoácidos se unen al yodo no pueden ser utilizados la confección de nuevas proteínas y de esa manera se inhibe el crecimiento de los microorganismos otro halógeno es el cloro que causa procesos oxidativos por lo tanto también inhibe el crecimiento de los microorganismos el cloro es utilizado para la potabilización del agua y también para la desinfección de superficies y otro uso del cloro es en las piscinas en la conservación del agua de las piscinas los alcoholes como el alcohol etílico o el alcohol isopropílico el efecto que ellos tienen sobre los microorganismos es nuevamente la denaturación proteica producen deshidratación y también interrumpe las membranas o remueve los componentes lipídicos de las membranas algunas consideraciones de los alcoholes es que no pueden ser utilizados al 100% todos estos fenómenos de denaturación proteica y remoción de lípidos ocurren siempre en presencia de agua de tal manera que el alcohol al 100% es inservible básicamente solo cuando comienza a combinarse con agua su acción es eficiente y al poco tiempo tal como se observa en el recuadro ya a los 10 segundos podríamos encontrar una acción efectiva del alcohol siempre y cuando se encuentre diluido en agua ahora, las diluciones con agua también son importantes a considerar porque a medida que aumenta la presencia de agua en una solución de alcohol también el alcohol podría perder efectividad en clínica normalmente el alcohol que se utiliza es al 70% hay que tener consideración también para mantener estos productos muy bien cerrados porque el alcohol es un compuesto altamente volátil de tal manera que se ha permanecido mucho tiempo abierto la solución que va quedando en el recipiente es simplemente agua los metales pesados también han sido utilizados como como agentes que inhiben el crecimiento del microorganismo tal como se puede ver en la diapositiva aquí estamos viendo que estos botones metálicos inhiben el crecimiento de los microorganismos en esta placa Petri con medio de cultivo las zonas más opacas están evidenciando el crecimiento del microorganismo pero donde estuvo el botón en contacto con tanto el medio de cultivo que con los microorganismos no hubo crecimiento demostrando entonces la acción de algunos metales pesados el nitrato de plata se ha utilizado con bastante tiempo ¿no es cierto? como para prevenir los casos de conjuntivitis producto de la neisseria en recién nacidos de madres con gonorrea también algunos metales son utilizados en las pinturas para piscinas y pinturas de baño y cocina el cobre es un compuesto que en nuestro país también es considerado como inhibidor de los microorganismos se utiliza bastante en cañerías de agua y el cobre ha tenido también utilidad en en algunas superficies que reciben bastante público por ejemplo en los mesones de atención de algunos lugares se están utilizando preferentemente el cobre también en algunos pasamanos el transporte público y el cobre también ha sido utilizado en algunas prendas de vestir para evitar también el crecimiento de microorganismos los agentes tensoactivos como jabones y detergentes lo que ellos hacen es disminuir la tensión superficial de estas membranas plasmáticas por lo tanto así conseguir remover los líquidos de membrana y destruir a muchos microorganismos en sus formas vegetativas también existen varios conservantes químicos como el dióxido de azufre que ha sido utilizado en la industria del vino para evitar ahí el crecimiento de microorganismos que no ocurran procesos de fermentaciones de tipo oxidativo prevenir que el vino pase el etanol del vino pase a convertirse en 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 vinagre también otros componentes como los ácidos orgánicos están presentes en varios alimentos para evitar así el crecimiento de microorganismos nitratos y nitritos en cecinas y los aldeídos son otros compuestos químicos que también inhiben el crecimiento de microorganismos adentro de los aldeídos podemos mencionar los formaldehídos y el glutaraldehídos el mecanismo de acción de estos aldeídos es formar enlaces covalentes entre las macromoléculas y así evitar la multiplicación de estos microorganismos formaldehídos formaldehídos y glutaraldehídos son bastante irritativos para las pieles y mucosas estos compuestos se han utilizado bastante para conservar piezas cadavéricas sobre todo en universidades en los departamentos de anatomía de diversas universidades de esta manera que las personas que tienen contacto con estas piezas cadavéricas sufren bastante los efectos irritativos de estos compuestos para elementos grandes que necesitamos estériles como por ejemplo en los hospitales los colchones no podrían ser sometidos al interior de una estufa o en un autoclave tendríamos que tener autoclaves lo suficientemente grandes o estufas lo suficientemente grandes para poder esterilizar un colchón de tal manera que para estos tipos de materiales de gran tamaño se utilizan esterilizantes químicos gaseosos ejemplos como el óxido de etileno el óxido de propileno solo algunos hospitales o centros privados de atención sanitaria cuentan con este tipo de esterilización y para ello es necesario tener verdaderas cámaras donde estos elementos de gran tamaño puedan ser esterilizados el problema del uso de estos esterilizantes gaseosos es que pueden ser explosivos, tóxicos y carcinógenos otro tipo de elementos químicos que inhiben el crecimiento de microorganismos el microorganismo es el peroxido de hidrógeno también conocido como agua oxigenada sin embargo el uso es limitado para organismos que sean anaeróbicos y finalmente tenemos los antibióticos lamentablemente se han utilizado para la conservación de algunos alimentos y también los antibióticos han sido utilizados para promover el crecimiento de muchos animales y esto ha tenido como consecuencia el desarrollo de resistencia de los microorganismos por estos compuestos 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 con este tipo de esterilización del crecimiento en medio